¿Empezamos ya? Ya, muy buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí reunidos varios convencionales de distintas conglomeraciones para dar a conocer una propuesta de trabajo de articulación con las organizaciones sociales para la elaboración de las normas que van a estar en la futura Constitución. Esta propuesta es una propuesta de participación directa e impugnante hacia nosotros los convencionales para que ingresemos esta norma a las comisiones en las cuales pertenecemos y también poder desde ahí llevarla al pleno y en lo posible que quede descrita la futura Constitución. Nosotros venimos de las organizaciones de base, venimos de los territorios, sabemos que esas voces tienen que estar en la futura Constitución y los mecanismos de participación que han surgido desde la Convención, si bien son muchos, no todos ellos son vinculantes. El único mecanismo vinculante que tenemos en este momento, o que podría ser, es el plebiscito. Cosa que todavía es un misterio si vamos a poder realizar o no. Por lo tanto, nos organizamos los convencionales para poder trabajar, desviar las normas, los artículos, las voces y las demandas que surgen desde los territorios para que estén representados aquí. Les voy a dar una idea fuerte, que es lo que es el Distrito 156, así se llama la propuesta, ya que entendemos que todas las personas que están fuera de este espacio son los convencionales número 156. El Distrito 156 abre el espacio para que la sociedad organizada y los pueblos de Chile se involucren activamente en la redacción de una nueva Constitución. El Distrito 156 se encargará de que la nueva Carta Fundamental refleje las problemáticas de la sociedad y que los pueblos de Chile vienen levantando desde hace más de 30 años. El Distrito 156 permite que las medidas que se tomen para construir y que los pueblos de Chile no reciben, lo vengan de existir mismo en el trabajo de la ciudadanía y la sociedad civil. Distrito 156 le devuelve el espíritu constituyente y vinculante a la Convención. Distrito 156 abre las puertas de la Convención y les brinda un asiento en el pleno de esta institución la convencional, institución al convencional más importante de todo, la ciudadanía y el pueblo. Distrito 156 permitirá que ese nuevo Chile que anhelamos sea construido entre todos y todos juntos. Esta iniciativa será un puente robusto que conectará a la sociedad organizada con el proceso constituyente de manera activa y vinculante. La historia es nuestra, de todas y de todos, y hoy tomamos la decisión de escribirla de cara a los pueblos de Chile, con los pueblos de Chile, y no sin ellos. Bueno, el Distrito 156 es una iniciativa que busca poner en funcionamiento una plataforma de encuentro y trabajo colaborativo a través de reuniones periódicas entre los convencionales, los ciudadanos y las organizaciones sociales. Esto con el objetivo de redactar en conjunto las propuestas, artículos e iniciativas populares de normas que ingresen al órgano constituyente, para que éstas sean discutidas las comisiones climáticas correspondientes y termine inflamadas en una cuerda de carta magna. Esta es una propuesta que realizamos, 22 convencionales, que queremos, que estamos vinculados con los territorios y sabemos y valoramos la experiencia y el saber de las organizaciones para que sus voces estén aquí. Gracias. Gracias. ¿Cualquier propuesta que hagan las organizaciones que quieran participar, ustedes la deberían acoger y presentarla como articulada? ¿Cómo funciona? No, funciona así. Nosotros estamos convocando organizaciones y las estamos reuniendo por temáticas afines. Estas organizaciones se reúnen y elaboran las propuestas de normas. Esas propuestas de normas van acompañadas también por nuestros asesores para que sean ingresadas las comisiones en las cuales cada uno de los convencionales participa. Este es un proceso de elaboración de normas que hacemos en conjunto con la sociedad civil. ¿Eso significa que ustedes como constituyentes no van a presentar sus propios articulados, sino que van a basarse solo en lo que salga desde 156? ¿Se presentaron todos? ¿O yo? ¿O yo? ¿Ambos? No, mira. Nosotros vamos a colaborar con las organizaciones que tienen experiencia en una materia para que puedan elaborar las normas y las ingresen a través de nosotros los convencionales o bien las suban a la plataforma vía Iniciativa Popular Constituyente. Son los dos caminos que se pueden tomar o ambos incluso. Lo importante es que esa normativa, esos artículos que la organización elabore, ingresen y sean discutidos aquí dentro de las comisiones. ¿Ustedes ya se juntaron a una primera reunión de lanzamiento a fines de octubre? ¿Van a tener reuniones presenciales? ¿Cómo se va a articular toda esta forma por el localización de la sociedad civil? Mira, las reuniones son presenciales. Desde el momento la Academia de Humanismo Fistiano nos ha facilitado su infraestructura para que ahí se reúnen las organizaciones y hagan el trabajo con su cliente. Nosotros tenemos aquí a dos organizaciones que quisieron participar en este punto de encuentro, que también sería bueno que ellos nos contaran cómo están trabajando ya las normas, porque este es un proceso que también se estaba dando en forma paralela a la convención, pero que no existía aún el puente para que estas normas puedan ingresar. Por fuera hay mucha energía y mucha fuerza que quiere sacar adelante este proceso constituyente y lo que estamos haciendo nosotros los convencionales es revincularnos con la ciudadanía que en un momento nos firmó ese lazo debido a la presión y el trabajo que tenemos que hacer en este espacio. Hola, soy Waldo García, del Movimiento Policéntrico y del Movimiento de los Derechos de la Madre Tierra. Y nosotros estamos realizando con esta iniciativa encuentros en cada uno de los distritos que nos invitan y aplicamos un taller de metodología de educación popular donde las organizaciones, la ciudadanía, la gente, el pueblo, crea su nombre. Y entonces ingresa a este distrito 156 donde las convencionales las estudian y una vez que las estudian ellos las proponen en su propia comisión y por supuesto están siempre acompañadas por nosotros para que esto sea finalmente una constitución escrita por todas y todos. Gracias. 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 Bueno, yo le voy a presentar a Diana y Natalia. Ellas son parte de la plataforma y el apoyo técnico para este trabajo colaborativo. Ellas son, bueno, se presentaron en forma voluntaria para trabajar aquí, pero ahora son una peda increíble para generar la metodología de trabajo. Yo quiero la invitar aquí a... Hola. Hola, buenos días. Queremos invitarla a visitar la página web del distrito para que las organizaciones se puedan inscribir y puedan participar de la jornada que está el equipo de instituciones en el que se está preparando para poder armar el articulado conjuntamente. Queda abierta la invitación, por favor, inscríbanse a las organizaciones y confirmen su asistencia a los encuentros que están siendo programados. La página es www.distrito156.cl y ahí pueden rellenar un formulario básico donde están las principales propuestas de las organizaciones y después nos vamos a apuntar en distintas jornadas a elaborar en conjunto esos textos articulados. ¿Una duda? ¿Esto es por el Santiago o va a poder ir a las regiones también? Los primeros encuentros van a ser presenciales en Santiago, pero van a haber encuentros online para integrar a gente de distintas regiones. Sí, para terminar, decirles que esta es una invitación abierta a todas y a todos los que quieran participar. La democracia es un sistema político en el que tenemos derechos, pero también debemos comenzar a asumir ciertas responsabilidades. Y la invitación es a que co-construyamos la constitución de los pueblos de Chile, a que lo hagamos entre todas y entre todos, con las organizaciones de la sociedad civil, con esa participación que la sociedad civil demanda y haciendo que sean ellos los protagonistas y las y los constituyentes los canales por medio de los cuales podamos juntas y juntos escribir la constitución de los pueblos de Chile. Todas y todos invitados. Muchas gracias.